¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. No se olviden que el reto de hoy es darle like y suscribirse con la frente. Mi manera es la manera de los tiroses. Exacto hermano, con esa frente de carretera. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Ahora sí, empecemos este video. ¡What the fuck! Fernan Flo conoce a Fernan Flo. ¿Quieres que explote el universo? ¡Venga, what the fuck! ¿Qué mamada? Tengo una cama de plaza y media, pero duermo bien en una esquina. ¿El motivo? La cama está llena de ropa, mochilas y demás. ¡Pinches cochinos! ¡No mames, qué asco! Amigos, una cosa es tener un restaurante temático, pero tampoco te pases. ¡Pero qué ha pasado! Estudio leyes, conozco mis derechos. ¡Policías! ¿Qué le metamos? ¡Vergazos dice XD! ¿Estudiaste para el examen? ¿Cuál examen? Yo estaba haciendo la maqueta. ¿Cuál maqueta? Yo, después de decir present, cuando pasan lista. ¿Tienes razón lo que dice? ¿Qué le pasó? Se tatuó el nombre del hijo, y resultó que no era de él. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Me baño, mi familia. Esta cosa es real, hijo. Eres grande, Drake. Eso es de gente muy cochina. Yo, estornudo en el salón. Mis compas, 3-3-12. ¡Tenemos un 3-3-12! Siempre he admirado a los hombres exitosos. Yo, soñando que los vatos que me gustan, se pelean por mí. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ya es toda, güey! Todo el mundo, ¿cómo vamos a hacer para que el coronavirus se deje de expandir? Corea del Norte. Quédate quieto, rey. Ni la vas a sentir. ¿Cuánto? 1.500, nuevos y originales. Amigos, ¿alguien más se dio cuenta que esos Gucci son... O sea, mírenlo bien. Son más fake que mi novia. Esto ya no es divertido, es triste. Una vez me estaba bañando, tipo 8 años, y me entró la inteligencia. Dije, si el jabón limpia el cuerpo y la pasta en los dientes, me puedo lavar el pene. ¿Eres tonto o algo así? Con pasta dental. Estuve 15 minutos tratando de bajar el ardor y traje dos días la zona toda colorada. No lo intenten en casa, pobre pito. Eso tuvo que doler. Un día el profe salió y dejó el celular en el escritorio. Le llegaron unos mensajes y como soy chismosa, lo agarré. Estaba bloqueado. Y le puse mi huella, intentando que desbloqueara, pero obvio, no sirvió. Me senté y al rato llegó el profe. Tomó el teléfono y preguntó, ¿alguien trató de desbloquear mi celular? Todos nosotros lo negamos. Y él dijo, ¿y esta foto? Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. El pinche teléfono me tomó una foto cuando intenté desbloquear. Trabajo en una tienda de lencería, donde se vende ropa interior para mujer. Y el 13 de febrero fue un chico que tendría unos 20 años y me tocó atenderlo a mí. La cosa es que me pide unas bragas para la novia. Específicamente algo que le haga sentir cómoda, porque es media rellenita. Estaba muy colorado, así que le doy algo rápido, pero cómodo. Me dio ternura porque todos los que van piden algo sexy y atrevido. ¡Qué feo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Las pibas! ¡Ay no, boluda! ¡Mira qué feo pelo tengo! ¡Es hermosa! ¡Los pibes! ¡Na, na, na! ¡Tormenta de fachas! ¡Estoy de ruta, amigo! ¡Pobre cosita fea! ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! ¡Los errores te hacen más fuerte! ¡El men que se compró una Xbox! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Cuando te pide, puede lanastar! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso, mamá? ¡Me mames! ¡Me pasé de puto! ¡Me mames! ¡Profe! ¡Chicos, acomódense para su examen! ¡Yo! ¡Ah sí, profe! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡El dentista! ¡Y cuéntame! ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal los estudios? ¡Yo! ¡Yo! ¡Cuando sabes que es una loca de manicomio! ¡Tóxica y peligrosa! ¡Pero estás enamorado! ¡No cabe tu guaco que es un estúpido! ¡No cabe tu guaco que es un estúpido! ¡Rechazo a la naturaleza! ¿Quién está conmigo? Amiga, me hacen las uñas hoy y te pago la próxima semana bloqueada. ¡No tengo elección! Amigos, ahí les va un tip. Si la policía te para y has bebido, tú solo pongas un cartel que diga ¡Tengo el coronavirus! ¡Yo soy el guerrero dragón! Cuando el coronavirus llega a los 100.000 infectados. Todo esto es gracias a ustedes. La placa, qué pedo. Gente de mier... No me tiras que deje de ser hombre. Ya, Amero, es mi cumpleaños. Quiero invitarlos a todos a cuidar el planeta. Porque si lo seguimos deteriorando, como hasta ahora, para 2050 será inhabitable. Memes sin Grammys. Como Katy... ¡Qué culeros! ¡Eso tuvo que doler! Desafiando la física, las matemáticas, la gravedad, la ingeniería, el espacio, el tiempo, la NASA, a Einstein y al Espíritu Santo. Les presento la mejor casa. Tienes toda la maldita razón. Hecho mierda, pero por fin lo terminé. Orale, te quedó bien culero. Ahorita vemos qué pedo. Gracias, me basé en el matrimonio de tus padres. Mi crush, me gustan los chicos con ojos de color. Yo, con ojos de... Ahora entiendo por qué siempre se tapan la cara en las fotos. Al fin te atrapé, esponja. Amigos, les tengo una pregunta. ¿Qué hicieron en el colegio que nunca olvidarán? Esa es una excelente pregunta. Yo rompí una ventana, dice este meme. En mi caso, yo rompí una pano... Las mentiras hacen llorar al niño Dios. No, mentira, una panoja. Amigos, comenten ustedes qué rompieron en el colegio. El que vende drogas en las películas. El que vende drogas en la vida real. Ah, sí, creo que tienes razón. Oye, Oscar. Tráete unas papas y mis putos cigarros. Oye, Oscar, tenemos hueva. Tráenos unos cigarros y unas papas. Te estoy hablando, hijo de tu puta madre. Tráeme mis cigarros. No mames, pinche jodido, hijo de tu puta madre. Aprende de tu Dios todo pinche sabroso. Oye, Oscar. Por favor, tráeme las papas. Me estoy muriendo de hambre. Una vez soñé con Chueck. Literal, soñé el dibujo animado. Soñé que era mi novio. Y que teníamos hijos por medio de un abrazo. Lo más extraño fue que para tener a los bebés tenía que vomitar. No mames, qué asco. Vomité renacuajos. Mis amigos me creen loca por eso. ¡Esta perra está loca! Pero no es mi culpa soñar eso. Mag Chueck is life. El día de hoy vine vestida de color morado a la escuela. Y llegué tarde intencionalmente. Para poder decir perdón por llegar de morada. Nadie se rió, imbécil. No te vamos a joder. Como nuestros padres nos jodieron. Un nuevo tipo jodido. Mi meme. Mi vida. Si estás preocupado por el coronavirus. Quédate en casa. Y evita el contacto con todas las personas. Chale. Desde que nací hago eso. Qué pedo. Hoy es un gran día para joder. El Uber escuchando cuánta mota traigo. Pobre cosita fea. Acompáñame a ver esta triste historia. Yo no pido casi nada. Solo quiero un chico que de verdad me valore. Diana. Llevamos más de un año conociéndonos. Y sabes perfectamente que yo sí te valoraría. Sí, Carlos. Pero tú eres mi mejor amigo. Hay destinos peores que la muerte. Asco. Karmalan es muy infantil. Yo. Tu opinión es como la p*** vegeta. Me la paso por el c***. Madres, qué pedo. El sueño de todo estudiante. ¿Cierto o falso? Esa es una excelente pregunta. El mío era detener el tiempo y cogerme a mis compañeros. Eres un enfermo amigo. Güey, dígame pervertido mentalmente. Pero yo tenía el mismo sueño. Nego, what the f***. Ahí está tu héroe. Una cerveza y nos vamos. Cinco horas después. ¡Suscríbete al canal!